se ha crecido el zacate buenos días queridos psicólogos amigos y amigas psicólogas estamos en el domingo día del señor estoy en casita se puede decir aquí con mi colunita domingo 3 de marzo del 2024 9 y media de la mañana tiempo pacífico tiempo Bakersfield California ahora los ángeles 11 y media de salvador y en todo méxico acá andamos viendo la chiquita baby ha caído buenos momellazos de agua por estos lugares señores no pregútenle allá a la niña a la niña lilita tan chula como la quieren bella ella chula amorcito bello si yo no sé por qué no la quieren si es un pan de dios pan dulce le dije tú dios mío bueno señores vine a ascender el camión aquí la pica la pica y a prepararnos para irnos de a la caminata que hago con lunita aprovechando que todavía no la han regalado y allá cuando ande caminando voy a hablar de unas cosas que han pasado ahorita con la jeje la yi y la señora gabriela guzmán pero antes que nada decirles que amanecí con 115 de azúcar y este me siento bien acabo de desayunar frijoles molidos con plátano frito no más tres pedacitos no muchos y huevo con ejotes ejote en huevo tenía días no comer ejote en huevo quedaron tronadores ricos delicioso y dos o tres pedacitos de pan tostado con mantequilla ni modo señores cuesta dejar el pan que se le va a hacer pero como les digo caminando miren se logra ver se ve la diferencia llevando una dieta balanceada saltando la cuerda la panza se me está yendo la panza se me está yendo señores y no estoy metiendo el estómago no lo estoy metiendo gracias a dios así que ahorita vamos a ir a lo único que cuando uno empieza a rebajar que ha sido gordo te va quedando aquello colgado pellejos ni modo algo tiene que hacer pero cirugía plástica la tiene que evitar hacer ejercicio y alimentarte mejor caminar caminar mucho mucho cardio yo no no soy yo soy troquero soy trailero camionero no tengo experiencia no soy médico pero por lo que yo he escuchado por lo que yo escucho hay que evitar las cirugías plásticas si son una persona obesa si estás entre los 3 de 25 y 40 años y tenés unas 150 libras de más de pesos 200 libras tratar de bajarla mejor con ejercicio caminando y mejor dieta evitar las cirugías te lo dice alguien que ni médico es verdad ese aquí andamos miren siempre me gusta enseñar la camioneta está el lomito ahí ve está encendida gracias a dios gente pasa esta camioneta hasta 7 8 días que no la enciendo y al al llavazo al llavazo enciende gracias a dios bueno quisiera vertir mi opinión acerca de lo que pasó hace más de una semana un poquito más una semana más o menos sobre el presidente naiv bukele que da la casualidad que al mismo momento javier milei en ese mismo tiempo no sé quién fue primero pero al mismo tiempo más o menos esta onda se me va a caer estoy como el chinese flowers este hablaron acerca de lo de la agenda de género verdad que ya milei dijo que en la retina todo eso se va se va a acabar hasta ahí nomás llegó y en el salvador el presidente naiv bukele dijo que no se va a hablar nada de eso en las escuelas entonces qué quiero decir yo de esto miren yo soy trailero yo no soy profesional en la matriz yo no soy politólogo no sé nada de políticas lo poco que sé es lo que yo entiendo lo que yo veo y lo que me han enseñado personas que yo escucho creadores de contenido no necesariamente politólogos o profesionales o periodistas profesionales simplemente también hay muy buenos creadores de contenido que pasan muy buena información y este es lo que uno va aprendiendo en el camino de unos años para acá y yo si ustedes me han empezado a escuchar al principio pues uno no tiene experiencia no se sabe hablar no sabe expresar se tiene miedo a la cámara pena no te termina de abrir de no terminar de romperte la verdad hoy a mí ya ya últimamente ya estoy en el nivel ya estoy en el nivel 2 donde ya casi ya ya no verdaderamente no me preocupa lo que la gente dice o pines de mí si es bueno bueno bendición y si es malo también no me preocupa ya se me resbala porque porque yo entendido que yo no soy un profesional en esto simplemente soy una persona que doy mi opinión este es un espacio de mi opinión a la cual yo le he llamado catarsis política porque de una u otra manera estamos jodidos emocionalmente la política también nos atacan los emocionales entonces si ustedes me vienen escuchando y lo que me conocen mis amigos que me conocen en la vida íntima por decirlo así particular personal maja no íntima se aparecen no personal me conocen saben cuál ha sido mi posición sobre el tema de nadie bukele lo que yo les he hecho ustedes es la verdad yo no lo conocía el tipo no lo conocía yo estaba alejado de la del mundo político de mi país lo empecé a escuchar y me llamó la atención porque a pesar que de él provenía donde él venía no era la manera que yo tenía de punto de vista de femenilista entonces ahí fue donde yo dije qué onda con este hombre hay que empezar a escuchar y ustedes me conocen desde hace cuatro años perdón hace cuatro meses que yo empecé a subir vídeos hace cuatro meses perdón con aproximadamente unos cuatro meses yo les vengo diciendo cuáles son los ataques hacia bukele y por qué de la razón yo les he venido explicando y no porque yo sea no es porque yo sea un conocedor del tema o soy un experto es porque yo yo entendí la batalla cultural yo entendí todo esto yo les decía a principios de mis de mis de los vídeos donde yo hablaba pongamos la atención ahí cuando él habla porque el hombre sabe lo que dice y sabe contra quién se está enfrentando gracias a dios le doy no por pararme las nalgas de que no estaba errado o tan errado en mi situación en mi en mi concepto de ver la política ya yo sabía el ataque a bukele es por por sus creencias de fe cristiana porque todo político que sea que se declare cristiano seguidor de cristo y tenga un respeto por dios va a ser atacado porque ahorita hay como un mandato de parte de esta agenda de atacar la iglesia si ustedes se dan cuenta en todas las marchas feministas el gtb lo que sea de malo que quieran hacer sólo van a joder a las iglesias cristianas se van a defecar enfrente de las iglesias las van a maltratar a derrumbar a pintar hacer todo y a todo político y todo lo que ellas hablan en lo bueno y los periodistas de izquierda cuando ven a estas personas haciendo desorden no lo dicen lo ocultan y señalan en cierta parte o lo o lo disfrazan dicen a las personas están hay un grupo de personas que están dañadas que se sienten mal que se sienten ofendidos o sea que ellas hacen las personas hacen la maldad en las manifestaciones y al final los periodistas de izquierda puta le dan la razón si me entienden le dan la razón dicen los excusan los excusan que por qué hicieron eso porque están enojados con el pueblo están enojados con la iglesia o sea no señalan que eso es malo que se metieron con la vida pública se metieron con la propiedad privada no señalan lo malo solamente dicen que lo que hicieron es porque se sienten mal se sienten atacados y pobrecita y pobrecita y la gente en cambio cuando viene esto también así como los políticos así también en el periodismo cuando vienen periodistas de verdad a traer una noticia más imparcial lo hacen leña y qué pasa con las feministas o los comunidades LGTB y todos estos desórdenes que hacen en la calle ahí entre ellos son unos grandes amigos pues de todos estos periodistas de izquierda de todas estas entidades de asociaciones públicas e independientes o lo que sea y a todos estos millonarios de las grandes élites y la agenda 2030 es a la que en Bukele les ha declarado la guerra lo dice hace poco en un comentario en un vídeo que hice hace una semana antes de irme aquí de viajes y lo vengo diciendo desde antes que es el problema contra Bukele su orientación cristiana su enfoque cristiano su enfoque de la realidad de la de ver la vida objetivamente y de tratar de llevar al país a un mejor futuro mejor mañana para todo el pueblo y atacar la delincuencia todos los países de izquierda todos ya vimos también hace como que 12 días aproximadamente la entrevista al señor AMLO las declaraciones todos los países de izquierda quieren atacar la delincuencia con amor con abrazos con besos con besos y abrazos quieren sacar a los delincuentes de las cárceles darle sentencias de 10 15 años a un año a dos años perdón a un año a un par de meses esas son las sentencias que quieren dar y aquí quiero aprovechar para desahogarme en esta catarsis y decirle a esa persona de apellido Jaramillo bonito apellido me recuerda a Julio Jaramillo el gran cantante ecuatoriano cantautor de boleros bonito apellido a la señora Jaramillo decirle en ese vídeo que yo hice de ahí Bukele que ya se le declaró la guerra a la agenda de 2030 y yo estoy con mi presi dije un par de cosas ahí la señora exigiéndome me escribió como tres cuatro cartas de amor se ve claramente que es una persona pro demócrata socialista comunista con un gran tufo comunista se le nota que yo de que yo de que enseñe verdades o sea que yo diría con esto con esto con que yo les dé a ustedes una como se dice pruebas de lo que yo estoy hablando señora déjeme decirle que este mi espacio a lo que yo le llamo catarsis emocional política porque yo me me sano aquí me libero me abro me abro con ustedes con quien me quiera escuchar y lo que yo hablo es lo que yo ya he escuchado y he visto y he leído en internet la internet hoy en día la wikipedia google no es un lugar 100% de aprobación de que usted puede decir lo encontré aquí es cierto no es ya sabemos que google es una compañía de izquierda para empezar entonces no me puedo esperar nada bueno de ellos de nadie ahorita todo está a favor de la izquierda el único lugar más o menos que cual yo no lo uso el ex antes llamado twitter yo tengo pero no lo uso es donde puede estar un poquito más más imparcial la cosa pero en todo lo demás está manipulado por ejemplo en youtube yo no puedo decir palabras que otras personas en sus canciones otros raperos rockeros y reggaetoneros pueden hablar babosadas en sus canciones y no son cancelados más sin embargo yo tengo que tener cuidado para mencionar la palabra pedofilia tengo que tener cuidado para mencionar la palabra aborto tengo tener cuidado para mencionar el suicidios asesinatos uy me cancelan uy diocuarde mientras tanto estos grandes héroes de la canción andan hablando barrasadas estúpidos 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 cosas estúpidas en sus letras en sus líricos y ellos no son cancelados pero yo sí tengo que tener cuidado yo sí entonces ahí te das cuenta que la balanza es esta no está no está no está balanceada está así a favor de ellos la izquierda está así por encima de nosotros de derecha entonces qué pedo entonces yo digo a esta señora yo no le puedo traer a usted pruebas porque yo no soy periodista yo no soy este no es un canal un espacio donde yo soy un periodista o un creador de contenido que yo estoy detrás de un escritorio con mi computadora y yo le enseño a usted aquí mire aquí bien no no usted haga la tarea señora y vaya a informarse si usted no quiere creer lo que yo digo no lo crea y tiene derecho de escribir ahí no le voy a decir que no lo escriba pero yo no le voy a dar pruebas de nada no tengo por qué al único que yo le debo le tengo que dar pruebas terrenal mente hablando terrenal mente hablando es si un día yo voy a corte y un juez me exige para mi defensa que yo lleve pruebas de lo contrario terrenal mente hablando no sale alguien ahí pues sí pero yo no estoy hablando de dios ahorita señora señores estoy hablando en algo objetivo reales con las personas que nos vemos y ahí a nadie le tengo que dar pruebas yo ni a mi pareja le tengo que dar pruebas de dónde vengo si no quiere creer que no me crea un ejemplo yo somos adultos ahora si usted ve programas de creadores de contenido que trabajan de esta manera que muestran pruebas y cosas así o periodistas hombres o mujeres que hacen esto de esto trabajan de esto viven a ellos pida la prueba a mí no a mí contra dígamelo usted con su prueba de usted suya de usted pero ahí se molestó porque le dije que piden piden no yo baile no es amigo de bukele una cosa es ser ellos entre políticos se respetan porque de diplomacia otra cosa es que sean verdaderamente amigos porque yo baile no fue invitado a la charla conservadora señora porque el señor no es conservador es un corrupto es un liberal es aquel que quiere que la pedofilia quiere que deje de ser llamada pedofilia y castigada que es él es aquel que desea que se respete a el amor entre no importa las edades de un hombre de 40 con un niño de 8 años todos son los demócratas él no lo ha dicho literalmente pero es el partido demócrata y si yo traigo la camisa del partido demócrata entonces tengo que pensar como demócrata si yo no pienso como demócrata me salgo del partido y me pongo la otra camisa así de sencillo eso es lo mismo con el chinese flower yo no fui fueron ellos decía fueron ellos porque yo no lo hice es de bien pendeja piensa que uno es tonto o sea que si yo soy del real madrid y el real madrid lo goleó el barça 5 a 0 pero yo no jugué ese partido yo estaba en la banca a mí no me ganaron qué pendejo así que así son estos de diputados así son señora y usted quiere creer así ese es su problema pero no el mío yo tengo mi criterio tanto peca el que mata la vaca como el que le amarra la pata sencillamente si usted es de ese grupo de delincuentes que tienen la camisa del fmln usted no cometió ninguna delincuencia pero usted los apoya tanto peca el que mata la vaca como el que le amarra la pata usted también es como ellos es uno más si no quiere ser señalado delincuenta o delincuente sálgase de ahí y cámbiese de equipo sencillamente así que señora yo no le voy a dar a usted explicaciones de nada voy a buscarlos por otro lado y voy a seguir haciendo mi catarsis a mi manera a como yo lo entiendo a como yo veo las cosas y trataré siempre de ser respetuoso eso sí a los diputados y a las diputadas que no hacen bien las cosas se les va a señalar en este espacio no importa de donde partido que sea y el presidente nadie bukele y a todos los que estén haciendo bien las cosas también se le va a señalar se le va a demostrar decir hablar se le va a aplaudir y se le va a dar las gracias porque están haciendo bien las cosas por el país por la gente por todos por el bien de salvador así es sencillo y y conmigo no se anden con esa onda de que misógeno que porque hablas mal de las mujeres no no señor yo no hablo mal de las mujeres yo hablo mal de alguna mujer endeja de alguna mujer a oza de esas hablo yo mal no de todas las mujeres no ponga no diga cosas que yo no digo porque fíjense entonces que soy yo si soy misógeno porque me expreso mal de algunas mujeres entonces que soy también porque me expreso mal de algunos hombres entonces que me puedo expresar mal de hombres políticos de hombres periodistas de hombres creadores de contenido me puedo expresar mal pero a las mujeres no las puedo tocar no les puedo decir nada entonces dónde está la igualdad de género así como felicito a algunas mujeres como es el caso de nuestra primera dama en el salvador una gran mujer una gran señora una gran madre una gran trabajadora una gran esposa entonces que porque no recibo flores por apresarme bien de ella a no pero es fácil señalar a alguien cuando se expresa mal de una mujer y luego la mujer sale a defenderse ya voy a hablar cuando anda ya en la montaña de la señora guzmán porque yo no estoy contento con esas entrevistas con esas este cómo se llama las declaraciones con esos creadores de contenido que la han llevado la han invitado y la han impuesto porque hay queremos poner mal yo soy en contra del fmln yo estoy en contra de arena pero yo trato la manera de ser lo más imparcialmente posible ya voy a hablar de eso me muerdo la lengua tengo ganas de mencionar algo pero no va a ser aquí ahorita lo voy a ir terminando ahí dios me los bendiga voy a terminar de chequear la camioneta esta preparar las cosas porque la muchachita quiere ir a caminar niña luna quiere ir a caminar vamos a ir a caminar vámonos vámonos así está señores esta perrita quieren quiero que sepan de que de una u otra manera es como es como terapia para mí terapia porque ya no ando solo mis hijos aquí no me quieren acompañar les llamo no me contestan les mando mensajes no me contestan ya no ando solo es que ya están grandes también la verdad no lo siguen ya uno entonces ya no me siento solo por lo menos ando grabando y ando hablando con la lunita o ando hablando con la lunita así que señores yo me los bendiga y al ratito este lo voy a subir ahorita antes de irme cuando venga en la tarde le subo el otro cuando anduve en la montaña que Dios me los bendiga acuérdate chao